¡Fuelvo un tío! Destruyendo a la competencia Merlot Display Ready, steady, go Ragataca, tagataca Pum, pum, que la fruta Ragatum, la palme loca Pum, pum, esto es una fiesta Pum, ragatum, esto revienta ¡Ja, ja, ja, ja! Suena, que suena, que suena Una mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando lo paso Suena, que suena, que suena Que me correta No bailan las rochas También las chetas Música Pum, ragataca, tagataca Pum, bum, bum Cuando yo paso Se pone loca Suena mi bajo Baila la rucha Pum, jip, pum, jip, 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 pum Son al agudo, de mi corretta Yo escucho un saxo Bailan las chicas Nene, balón Raca, taca, 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 pum, pum Tiene frota Raca, tum, la palmelota Pum, pum, esto es una fiesta Pum, raca, tum, esto revienta Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena De mi corretta Lo bailan las rochas También las chicas Raca, taca, 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 pum, pum, pum Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Bailan las rochas Pum, jip, 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 pum Son al agudo La que con reta Suena mi saxo Bailan las chicas Nene, balón Chica, taca, 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 taca Gracias por ver el video